Con el secuestro de autobuses, el cierre de un centro comercial y una marcha por diversas calles de Morelia, estudiantes de las 8 normales de Michoacán exigieron justicia por los actos de presunta represión que sufrieron profesores durante una manifestación en Guerrero, donde perdió la vida el profesor jubilado Claudio Castillo. Encapuchados y armados con palos, los normalistas marcharon y realizaron pintas por calzada La Huerta, Jota Mújica y Cuautla, para arribar finalmente a la avenida Madero, donde sortearon el plantón que mantiene Antorcha Campesina y finalmente llegar al Congreso del Estado. En el Palacio Legislativo, los normalistas acompañados por integrantes de la sección 18 de la CENTE, leyeron un documento donde solicitaron a los diputados apoyar un pronunciamiento al gobierno federal y al de Guerrero por la represión que sufrieron los integrantes de la CETEC el pasado martes. Demandamos a ustedes un posicionamiento de enérgico rechazo a la represión perpetrada por los cuerpos policíacos contra el Magisterio de Guerrero y contra la criminalización de la protesta social. Llevaré al Pleno la petición de ustedes. Si los votos al interior del Pleno no dan para que este punto de acuerdo sea avalado y se exhorte al gobierno federal a que cesen los actos represivos, bueno, ya eso quedará en la conciencia y en la decisión de los 40 diputados. El mío está a favor del punto de acuerdo que nos están pidiendo. En el documento, los normalistas y profesores solicitaron también la abrogación de la ley de educación, la liberación inmediata de 212 detenidos en Guerrero el pasado martes durante los presuntos actos represivos y el castigo a los presuntos responsables de la muerte del profesor. Para Coasar TV, Sandra Saenz.